Bueno, hoy vamos a una meditación guiada para relajar tu mente y tu cuerpo. Créeme que es súper importante que aprendas a relajarte porque la relajación es el paso previo para cualquier cosa que luego quieras lograr en tu vida, ya sea sanación o sea que quieras crear progreso. Así que deja cualquier tipo de distracción y vamos allá. ¿Qué tal estrellas de conciencia? Soy Javier Robas, fundador de la escuela Reiki en tu vida y si todavía no estás suscrito al canal, dale ahí al botoncito de suscribirte y campanita para no perderte nada. Bueno, vamos hoy a una práctica de relajación, pero antes quiero que sepas, porque muchas veces perdemos de vista los beneficios de la relajación. Uno piensa que la práctica de auto Reiki o de meditación, si te lleva a relajarte, es simplemente que me siento un poco más a gusto y ya está, no. Y créeme que tiene muchísimos, muchísimos beneficios. Aquí te voy a poner solamente alguno de ellos y están demostrados clínicamente. Beneficios físicos de la relajación, reduce tu frecuencia cardíaca, reduce la presión arterial y luego muy importante también en el mundo en el que vivimos, ayuda a equilibrar los niveles de azúcar en sangre. Hay muchísima gente que normalmente los niveles de azúcar en sangre los tiene altos y cuando estamos relajados ayuda a equilibrar. Así que fíjate a nivel físico cosas que se han podido comprobar. A nivel emocional, ¿qué supone la práctica de auto Reiki y las prácticas de meditación que me ayudan a relajar? Generalmente aumenta el estado de ánimo, te hace tener un mejor estado de ánimo. Ayuda a tener una mayor concentración. Generalmente estamos muy desenfocados, estamos muy dispersos y si nos conseguimos relajar nuestra mente se centra también. Además reduce los niveles de ira y de frustración y además aumenta los niveles de confianza no solamente en ti mismo sino en el de venir en la vida. Cuando uno está estresado ve peligros por todas partes, piensa que todo le va a salir mal. Las relaciones, el trabajo, la familia. En cambio, cuando uno consigue conectar con su paz interior, consigue relajarse empieza a ver todo el mundo que le rodea desde un lugar totalmente diferente con muchísima más confianza, ¿vale? Ahora vamos a ver un punto más que tiene la relajación y que es la base para todo y ya luego vamos a la práctica. Muy bien, y esto es muy importante que se entienda, que la relajación es el paso previo, es decir, es el camino, es el puente hacia la posterior sanación. Mira, es muy habitual que la gente cuando empiezan Reiki en tu vida, empiezan con la práctica de auto-Reiki para empezar a trabajarse, a lo mejor tienen un problema de salud a nivel física o quieren solucionar algún tema de salud emocional que tengan de hace mucho tiempo, ¿sí? Y claro que Reiki es una terapia de sanación, pero tenemos que entender que el paso previo para la sanación es la relajación, es decir, no puede haber un cuerpo que se sane si está estresado. ¿Por qué? Porque cuando un cuerpo está estresado, y cuando te digo estrés no tiene que ser únicamente estrés laboral, es que a veces asociamos el estrés únicamente al estrés laboral, pero es que tengamos el cuerpo estresado por lo que sea. Generalmente cuando hay un cuerpo estresado, ¿qué pasa? Que el cuerpo, la energía que tiene, la destina a liberarse del estrés, por lo tanto tiene mucha menos energía para la sanación. ¿Por qué? Porque está utilizando esa energía para desestresarse, es decir, lo más importante para uno es la sanación, pero para el cuerpo en ese momento lo más importante es liberarse del estrés. Por lo tanto, en lugar de dedicar la energía que tiene el cuerpo, que tiene una gran energía para la autocuración, en lugar de dedicarla para la autocuración, la está dedicando para liberarse del estrés. ¿Qué pasa cuando conseguimos relajar nuestro cuerpo y nuestra mente y entrar en estado de relajación y bajar los niveles de estrés? Que entonces el cuerpo dispone de más energía, ¿para qué? Para la sanación, porque ya no la está gastando en liberar el estrés porque está relajado. Por lo tanto, para sanar un cuerpo es necesario tener altos niveles de energía y para tener altos niveles de energía disponibles para esa sanación es importante que nos liberemos del estrés y nos relajemos. Por eso ya incluso la ciencia médica acuerda y coincide que la gran mayoría de enfermedades tienen alguna causa de estrés o en su caso ese estrés está perjudicando para que esa enfermedad se sane o se equilibre, ¿vale? Una vez sabido esto, vamos a la práctica. Te voy a decir paso a paso qué vamos a hacer y practicamos. Muy bien, ahora te pido que dejes por favor cualquier tipo de distracción porque vamos a ir a la práctica. Vamos a hacer aproximadamente unos tres minutos. Yo te voy a guiar de ejercicios de respiración. Vamos a hacer dos, tres ejercicios diferentes de respiración que sirven no solamente para relajar sino para oxigenar el cuerpo y que funcione mucho mejor toda la parte que necesita oxigenar. Y luego vamos a hacer de siete a diez minutos de imposición de manos. Yo te voy a ir guiando una serie de posiciones que van a ir acordes para la práctica que estamos haciendo hoy. Recuerda que es súper importante la práctica diaria constante, continuada y mantenida en el tiempo, pero también es bonito que practiquemos juntos. Por eso estoy haciendo estas prácticas una semanal para que practiquemos juntos. Así que ya te pido que dejes cualquier tipo de distracción y vamos a la práctica. Bienvenido, bienvenida a esta nueva práctica. Ponte en una posición cómoda. Puedes estar sentado, pero te recomiendo también si tienes posibilidad que te puedas tumbar boca arriba. Cierra los ojos y coloca tus manos si estás sentado encima de los muslos y si estás tumbado a los lados del cuerpo. Vamos a hacer unos ejercicios de respiración. La respiración jado que ayuda a oxigenar, a relajar y a clarificar mente. Muy sencillo, inhalas por las fosas nasales, inhalas por la nariz y exhalas por la boca con el sonido HA, cada uno a su ritmo. Tenía la posición手 en la respiración. ¡Viva esto! Tenía elиновador. No, tenemos la fuerza en la física del brazo. Descubrejo los ojos. Adiós. Pensando. Embreos. ceducojo de té. isis bien s tasto. Absím. Esbastosa le свое. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora con el dedo pulgar de la mano derecha te vas a tapar la fosa nasal derecha y vas a inhalar lento y profundo solo por la izquierda. ¡Gracias! 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 Unas cuantas veces más. ¡Gracias! 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 Una última vez. Poco a poco bajan los brazos Vamos a hacer 5 respiraciones Hado más, inhala por la nariz y échala por la boca con el sonido Hado, cuenta hasta 5 Poco Poco a poco Ahora vas a frotar las manos Frota un poco más las palmas de las manos Y coloca una mano en cada ojo Haciendo un poco de cuenco para no intentar no tocar con las pestañas Y estate presente ahí Observando, sintiendo tu espacio entre los ojos y las manos Y ir respirando de manera natural por las fosas nasales ¡Suscríbete al canal! Amén. Cambio de posición, llevas tus manos a la garganta. Cambio de posición, llevas tus manos a la garganta. Cambio de posición, llevas tus manos a la garganta. Cambio de posición, llevas tus manos a la garganta. Cambio de posición, llevas tus manos a la garganta. Cambio de posición, llevas tus manos a la garganta. Cambio de posición, llevas tus manos a la garganta. Cambio de posición, llevas tus manos a la garganta. Cambio de posición, llevas tus manos a la garganta. Amén. 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 Poco a poco bajad las manos al plexo solar, que es donde están las costillas flotantes. Una mano al lado de la otra. Y desde ese lugar vamos a hacer cinco respiraciones, jado. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Con las manos en el plexo solar, cada uno a su ritmo. Con las manos en el plexo solar, cada uno a su ritmo. En el plexo solar, cada uno a su ritmo. Se contrae ligeramente. Poco a poco, te pones en posición de gaso, juntas una palma de la mano con la otra a la altura del pecho. Módula adoración. Date presente en como una palma de la mano toca con la otra, como unas yemas de los dedos tocan con las otras. Desde esa presencia, dibuja una ligera sonrisa en los labios. Repite interiormente, gracias, 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 gracias. Sigue, vamos a estar unos cuantos segundos ahí, con la sonrisa en los labios y repitiendo interiormente, gracias. Últimos segundos con gracias, gracias. Sigue, sigue y mantén la sonrisa en los labios. Y poco a poco, sin ningún tipo de prisa, puedes ir haciendo pequeños movimientos. Unas yemas de los dedos, tocando con las otras, moviendo las muñecas. Y poco a poco, ir saliendo, hemos terminado con la práctica. Bueno, espero que la hayas disfrutado muchísimo. Por favor, déjame ahí tus comentarios. Sabes que me encanta luego leeros a todos. Explícame tus sensaciones. Y súper importante que entendamos qué hemos trabajado a hoy. Recuerda que te hablo del triángulo mágico de Reiki en tu vida. El triángulo mágico de Reiki en tu vida. ¿Qué es la manera que tenemos de enseñar en la escuela? ¿Qué buscamos? Paz interior primero de todo. La primera base del triángulo, paz interior. Y para llegar a la paz interior, ¿qué necesito? Aprender a relajarme un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro. Cuando tú te has relajado 200 días, has enseñado a tu cuerpo a relajarse 200 días. Digo 200 como pueden ser 100, como pueden ser 500. Va a depender del nivel de estrés que tenga cada persona. Pero cuando ya has aprendido a tu cuerpo a relajarse un día, a dedicar unos minutos a la relajación un día tras otro, al final ya empiezas a vivir con más paz interior. Es decir, la paz interior es después. Primero viene la relajación, luego la paz interior. Y cuando uno vive con paz interior, entonces está preparando su cuerpo para qué? Su cuerpo, mente y espíritu. Porque recuerda que en Reiki no vamos a trabajar únicamente el cuerpo, sí, para una sanación profunda. Una sanación profunda de creencias, una sanación profunda de bloqueos, de traumas, incluso de karma. Y mientras estamos haciendo todo este trabajo y ya estamos a empezar a viendo nuestra luz, lo que podemos hacer es una contribución a un mundo mejor, ¿sí? Y aquí esta contribución hay personas que lo hacen compartiendo el Reiki con familiares, con amigos, Reiki presencial, Reiki a distancia. Hay otras personas que también se están dedicando a nivel profesional, ¿vale? Pero la base del triángulo, paz interior y sanación profunda. Claro que uno no tiene que esperar a tenerlo todo sanado para contribuir a un mundo mejor. Gautama Siddhartha al-Buda decía que cualquier persona que no está iluminada está enferma en alguna de las capas de su ser. Por lo tanto, no tienes que esperar a estar iluminado o estar perfecto, pero sí que tienes que hacer un profundo trabajo interior para contribuir de una manera mucho más valiosa. Bueno, chicos, chicas, si todavía no estás en la formación de Reiki en tu vida, por ahí te voy a dejar en descripción y en primer comentario fijado para que puedas formarte desde cualquier parte del mundo. El otro día entró una persona de otro país nuevo, ya somos de 23 países, sabes que puedes hacer la formación online, incluso si ya eres maestro de otra escuela. Hay otros maestros que están haciendo esta formación desde el primer nivel y les están cantando. Bueno, ahora voy a leer tus comentarios, por ahí te voy a dejar el enlace en descripción y en primer comentario. Y recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. ¡Un abrazo! ¡Gracias!